Hola que tal a todos amigos como están espero que estén muy bien a lo mejor sean bienvenidos a un nuevo video para el canal bros El dia de hoy estaremos analizando si es que vale la pena comprar al nuevo amiguito que tenemos en la tienda actual de Fortnite Marcus Fenix hermanos la verdad es que yo no estoy muy bien relacionado con este personaje ya que yo nunca fui de Xbox Entonces F porque no tengo mucho que argumentar sobre este personaje bros pero seguramente los que tenían esta consola Saben mucho sobre el y sobre que tipo de juego sea el personaje este vale bros Pero bueno compas antes de empezar con este video quiero hacerles la grande invitación a participar el dia de mañana y el dia sábado En un torneo que voy a organizar en Twitch junto con mi compa Montice que va a ser por 10 pases de batalla Asi que bueno bros si no tienes dinero si eres pobre como yo compa y eres un pobre mas como la mayoria de los que somos en este canal Uy dios santo eh pues puedes participar por el vale bro y asi no tendras que gastar tu propio dinero Y asi alguien mas te lo podra regalar en dado caso de que quieras competir la modalidad sera en arena region costa este En solitario duos y trios ok hermanos si a alguien le interesa jugar este torneo Puede ir a la descripcion de este video y en mi Instagram esta toda la informacion hermanos Recuerden el dia de mañana y el dia sábado bros Ok bueno bros vamos a iniciar con este video La verdad es que esta siento yo que es una de esas skins que son muy buenas a acordar personaje Porque el personaje es algo que es muy relevante Como tal no lo conozco muy a fondo pero obviamente se que es de la franquicia de Xbox Y se que es de una de los juegos mas populares que tiene Xbox en su poder Entonces seria una mentira decir que ay no lo conozco porque si lo conozco obviamente pero no tan a fondo ok Pero se me hace que estas skins que son muy buenos personajes y todo Pero las joden cuando las vuelven skins Por ejemplo Kratos no Sabemos que Kratos es un personaje muy importante y pues en Fortnite lo jodieron Asi como este personaje se ve muy rudo en el juego Hace rato estaba viendo en el juego del que es Se ve muy rudo pero aqui simplemente veo las botitas Y digo bro what the fuck esas botas las llevaria mi tio el trailero vale Entonces creo que eso lo jode un poquito hermanos Es un poco re chonchita la skin Sinceramente pienso que a la mayoria de ustedes no les gusta eso Y los que lleguen a comprarse la seran mas por un tono como cariñoso Saben por el hecho de saber que quieren mucho esta pedazo de saga Y entonces supongo yo que por eso la comprará la mayoria de la gente Inclusive la mujer que es Kate Diaz Ojo siento que esta se ve mucho mejor eh Pero bueno no vamos a hablar sobre esta Vamos a analizar esta 1500 pavos hermanos 1500 pavos con el precio de una sola skin Sin ningun estilo adicional Y una mochila hermano La mochila la verdad es que sigue siendo igual de fea No me gusta en lo particular Siento que a la mayoria de ustedes tampoco les gustara Pero bueno si les gusta usar este tipo de mochilas tacticas Pues esta es una gran eleccion no En el caso de la skin vemos que es una skin como se lo mencionaba Un poquito re chonchita Siento que no va a servir para jugar competitivamente Ya que la mayoria de las veces este tipo de skins no se logran ver ahi Exceptuando el jugar de chill con los compas Yo pienso que tal vez por eso y por coleccion Tambien se podria adquirir Recordemos que este atuendo es de serie de leyendas del juego Lo que significa que es de algunas otras sagas de consolas diferentes Pero las van añadiendo a forma Entonces supongo que esta igual sera de coleccion Por un precio de 1500 pavos compas Sinceramente yo no se la recomendaría Ya que se vienen nuevas skins de navidad Que supongo que valdrán mucho mas la pena que esta Exceptuando Exceptuando que seas una persona de Xbox Ok hermanos Tengo entendido que a las personas de Xbox Al momento de comprar esta skin Les van a dar un estilo adicional Y que sera exclusivo solamente para ellos Eso tengo que decirte dobro La verdad es que no se dice cierto Eso lo vi en las filtraciones hoy Y aunque yo la compre No podria mostrarse si es verdad o no Porque yo no tengo un Xbox vale Pero tengo entendido casi afirmandoselos Al 90% bro De que si alguien llega a ser de Xbox Series S Y todo eso Al momento de comprarla les van a dar un estilo adicional Asi que en ese aspecto yo siento que esta perro Saben Por el hecho de que sea un estilo exclusivo Y que sepan que eres de Xbox Eso siento que esta muy bien Y en dado caso de que digas Bro la verdad es que yo tengo pavos Quiero comprarmela Pero como dices esta muy asi No se Bueno Sinceramente yo te recomendaría que le pusieras 500 pavitos mas Y te llevaras la skin del osito cariñosito Y te llevaras tambien esta vale En lo particular esta me parece un poco mas tactica Me gusta incluso mas que la del hombre Pero yo te recomendaría que le pusieras 500 pavitos mas Y te lleva las dos skins por 2000 pavos Vale compas Entonces esa es mi recomendacion bro Recuerden que si compran algo Pueden hacerlo con mi codigo de creador JaviGameGG En la tienda de Fortnite Y recuerden que a partir de lunes Voy a estar regalando 100 pavos Por cada 1000 que compren con mi codigo Asi que atentos a mi Instagram hermanos Ok bros En el caso de que quieran ver los extras de la tienda Tenemos todos estos El pico Este me gusta eh Este es muy chulo la verdad Este no tanto El ala delta se ve bien No conozco esa nave Pero bueno A ver este Este es como un tipo maso Tenemos por aca el baile El baile Este se ve muy perro eh El baile se ve muy bien Este igual recomendaría comprarlo a full Asi que pues bueno Todo por 1600 pavos Siento que esta bien El ala delta es algo que no se va a usar bastante Y este pico tampoco Tal vez lo deberían comprarlo por este pico Que se ve muy tryhard Y aparte es muy clean No esta tan aparatoso Me gusta Y este tambien Es pequeñito Ahí bonito Se ve bien este Aparte para los outfits Creo que combinaría muy bien con muchas cosas Incluyendo tal vez a Kratos No Y el baile este Tambien esta muy perro Entonces Pienso que igual Podria valer la pena Pero muy 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 Arras Ok hermanos Muy arras Entonces Pues bueno bros Esas son las recomendaciones Para comprar el dia de hoy Nos vemos en un proximo video Recuerden compas Estoy preparando un video Que sera Cuales son las skins de navidad Que vale la pena comprar En este mes Entonces Esperen este video bros En esta semana Espero poder sacarlo Y si no A inicio de la siguiente Y pues bueno compas Un abrazo Bendiciones Hasta la proxima bros Y adios hermanos Bye